¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al día 15 de NatVidad! ¡Bienvenidos sean todos al día 15 de NatVidad! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! NatVidad, NatVidad, dulce NatVidad ¿Quién tiene su WisinCoy? ¿Quién tiene su WisinCoy? Pues mira, a ese ritmo de canciones lo traes tú ¿Cuando te dijeron algún día vas a tocar en el WisinCenter pensaste que tu mañana le ibas a pasar empujando a mi mamá en una silla de ruedas? No, pero... ¿Dirías que sea la verdadera vida de un rockstar? 100%, una bebida llena de sorpresas ¡Ay amigos! Día 1 sin mi celular Todo se siente definitivamente más vacío Ya, es cuando haces una nueva intro para Día 1 sin mi celular ¡Celular, celular! Dime, ¿dónde estás? Oigan, bueno, vamos a terminar de comprar nuestros regalos de Navidad Como pueden ver, envuelto algunos estos días Pero amigos, hoy Simón y yo entregamos nuestro primer batch, dote, tanda de regalos navideños Amigos, Simón me acaba de decir, mira baby, tu juego Yo no soy un gnomo, yo no soy... Lo logramos, estamos aquí con Cris ¿Estás listo? Hello, sí, ya todo listo Emocionado, disculpa por la espera El riesgo de ser atropellado cuando uno toma fotos es muy real A la puerta de Alcalá Lo tenías que hacer en voz de voz, por favor A la puerta de Alcalá A la puerta de Alcalá Hicimos unas fotos ahorita acostadas en esas hojas Amigos, no saben cómo reímos, pero reímos mucho Cris dijo que nunca había visto un mosquito español y no paraba de hacer así ¡Mosquitos, mosquitos españoles! No los había visto, no los había visto Nunca había visto, digo, nunca había visto un mosquito español Nosotras, si escuchas Son españoles Quiero enseñarles una foto que nos tomamos con si yo Como si fuéramos calle y poche en la portada de Si, Si es contigo Amigos, Si, Si es contigo, ¿Consa? Si, Si es contigo Me acaba de decir Cris, no, güey, hicimos fotos de palacio y de hierro Soy totalmente palacio Cris me da mucho material de behind the scenes Así es la foto Y así sucedió Estamos llegando al palacio de cristal Un aplauso para Sofía, ella es amiga de mi mamá Pero se ofreció empujarla porque es deportista Estoy pagando las deudas Ah, ella dice que está pagando las deudas a los mexicanos por todos los españoles Sus deudas morales se cumplen aquí Bueno, amigos, yo voy a caminar al concierto Me voy a adelantar a estar antes con Simón He batallado tanto no teniendo celular Eso de no tener comunicación es lo peor del mundo Y obviamente no tengo idea de cómo le voy a hacer llegando allá para encontrarme con Simón Toda una aventura, a ver qué pasa Ok, esto fue más fácil de lo que pensé Había gente conocida aquí abajo ¿Quieres saludar? Hola Y ya voy a saber por dónde entrar Aquí es el camerino de ellos Están ahorita en meet and greet Perfecto No, era mucha gente Entonces los puedes esperar acá ¿O quieres bajar? No, quiero esperar Miren, miren Estamos dando nuestros primeros regalos Mira, abraza Villa primero Manu, no te vayas Feliz Navidad Feliz Navidad No me cuidas, mi hermano Y toma para que soples con estilo antes de los conciertos ¿Qué es esto? Popotes de oro Interrumpir nuestra sesión de regalos y creo que les van a dar un disco O varios Muy convenientemente entró Cami por la puerta y le tenemos su regalo justo aquí Deja que Simón se amarre sus pantalones Feliz Navidad, amiga Examínalo Me conocí ya No tengo tanta mentira Aquí Simón calentando para saltar en el escenario No, haz el otro que me gusta El twist Ese Un, dos, tres, morar Pensé que you were checking you out Es mucha gente Mamá, ¿dónde estás? Lo logramos Lo logramos No, no, no El aplauso de hoy, sin lugar a dudas, viene de este lado del escenario para allá Muchas gracias Acuérdate de mí Así tu corazón busca algo nuevo Así tienes un beso en algún sueño Y si el amor es un juego sin regalas Una se gana y otra se tiene Sigue la tuya La canción que viene creo que es un momento muy especial Porque es nuestra más reciente canción Se que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Así que nuevamente Como hay una canción de hoy Que no soy capaz de olvidarte Y olvídate ¡Oh, oh, 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 oh! Y olvidarte ¿A dónde vamos madrina? Gente, este parito de baile está increíble. Logré llegar hasta adelante. Son las peores noches en amigos, un fuertísimo aplauso para Calle Yane. Son las peores, son las peores, son las peores, son las peores. Son las peores, son las peores, son las peores. Son las peores, son las peores. Voy a ver si te encuentro. Sabes que yo, no te estás en mi comienza, yo te amaré en la normal, aunque te quedes con mi alma, aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hu ¡Yo no merezco un rey! ¡Bravo, Cami! ¡Bravo, Cami! Cuéntame a la gente, ¿qué pasó? Ya que me quieres exponer frente a todo tu público. Primero te quiero felicitar, estúpida. ¡Felicidades, mi rockstar! Oye, quiero que nos repitas, por favor, en exclusiva. ¿Por qué no lo puedes grabar bien? Es el pasito que te echas. De Easy bailamos, tan solo baila. Eso, eso. No, pero hiciste uno como así. Ese mero, ese es el que quería ver. Disculpa, ¿me podrías poner aquí mamarre, mamarre? ¿Me darías un beso? Sí. Fírmame aquí, anda. Por favor, no. A ver, pon aquí tú. Mamarre, mamarre. No. A ver, señor, fírmele. Si puedes poner mamarre, mamarre, te lo agradecería. Vi, ya sí puso mamarre. A mí también, Simon ya me puso mamarre, mamarre. Luego me dijo, ¿qué significa eso? Ay, ¿dónde está Martín cuando necesitas que te firme en algo? Muchas gracias, qué amable. Ya solo nos queda un regalo por entregar, amigos. Teníamos como 15. Precioso. Choca esos cinco. Te amo. Primera tanda de regalos navideña, check. Uy, esto ya no se ve tan glamoroso. John Mario, ¿dónde está? Nos faltaba a usted, mejor feliz navidad. Dios, marica, no le creo. Que lo abra. No, no. Mi mamá le robó el tripi al fotógrafo para usarlo como de bastón. Pero es como un bastón exótico. Si eres como Gandalf. ¿Dirías que eres el ejemplo perfecto de una vida de un rockstar? Sí, yo siento que me quedan debiendo la mayoría del glamour. O sea, como un sánduche en una plaza en Madrid. Igual me parece muy glamuroso. Ok. Pero sí, me quedan faltando. Es como una parte del sexo, las drogas, el rock and roll. El sexo social. Bueno, el sexo no, el sexo social. All my club. ¿Te gusta ese chiste? Amigos, amigos, llegamos al after. El único día que Consta decide salir en la noche. Se le olvida su ID. La dejan afuera. Bueno. Hemos arribado. Después de luchar horas con los de la entrada. Que definitivamente no nos querían dejar pasar. Consta y yo fuimos por su ID. Y estamos de regreso. Consta me acaba de hacer reír mucho. Diciendo, que qué mal onda que no dejen entrar a los menores. Que los menores también se quieren divertir. Bro, what the fuck just happened? A ver, a ver. Le dijeron a Consta, esta no eres tú. Y Consta dijo el cadenero, no mames. ¡Y que te recibe Daddy Yankee! Simón me está diciendo que le enseñaron el paso del sicario. Amigos, por alguna razón este paso le da muchísimo miedo a Simón. ¡El paso del títere! Amigos, estoy tan cansada que no sé ni qué decirles de despedida. Que los quiero, que la pasamos muy rica. Estuvo muy divertido todo. Que mi novio es un crack. Te amo. Yo te amo. Gracias por ir al concierto. Gracias por invitarme. Gracias por venir con nuestros amigos. Los amo. Nos vemos mañana amigos. Jesús. Tengo que dormir. Los amo, les mando un beso.